Baila A mi, a mi, también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa ves A mi, a mi, también siempre quiere verme sola Cvel delegate, nar KaISH, al si trampa, trampa ves Caju carga, trampa, trampa ves Caju carga, trampa fais Rats ke nashiré me koi bag hai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!